Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Tapia. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, estamos conociendo el día de hoy este proyecto. Considero que este proyecto llegó a la Asamblea Nacional porque se ha roto el vínculo, se ha roto la relación, yo considero la relación del mando militar con el señor Presidente de la República. Es por eso que se está tratando en este momento este tema. Asimismo, considero que lo debemos tratar este tema de manera, de forma y de fondo. En verdad, si nosotros consideramos la forma, no tendría mayor incidencia en que los ascensos a oficiales lo haga por decreto presidencial o por acuerdo ministerial. Sería una forma. Pero, señores, hablando de fondo, no es lo mismo un nombramiento del sector público o de la Policía Nacional con el nombramiento del personal militar y principalmente de oficiales. A nosotros los oficiales, en primer lugar, nos asignan, nos designan en forma tradicionalmente misiones tan importantes, misiones sagradas, misiones de honor, como es la integridad territorial, la defensa de la soberanía nacional. A nosotros los militares nos entregan las armas, el armamento de las Fuerzas Armadas, pero más importante nos entregan el personal militar para conducir en misiones tan importantes. Yo digo que puede ser, en ciertos aspectos, asuntos de forma, pero hay muchos aspectos de estos. Por ejemplo, la no relación del presidente con Fuerzas Armadas, la no presencia del presidente en ceremonial militar, que es tan importante, muchas ceremonias que debe estar el jefe de Estado, no lo está. Asimismo, minimizar nuestra tradición en cuanto a himnos, bandas de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un punto más. Yo alguna vez leí que uno de los objetivos principales del comunismo y del socialismo es el debilitamiento o eliminación de las Fuerzas Armadas. Señores, estamos en una etapa de transformación de las Fuerzas Armadas. Yo ya mencioné, aplaudo cuando escucho esos discursos que se están modernizando las Fuerzas Armadas. Es correcto. Pero vamos a ver si es que nosotros, como ecuatorianos, como gobierno, se podrá modernizar las Fuerzas Armadas con el problema económico, el problema presupuestario. Entonces, eso es muy difícil, muy complejo. No sé a dónde le van a llevar a nuestras Fuerzas Armadas. A través de la historia, grandes personalidades han tenido su edecán. En su determinado momento, yo fui edecán de un excomandante del Ejército, mi general Jorge Asanza Aycaiturre. Hoy, procesado por presuntos crímenes de lesa humanidad, tuve el honor de ser edecán. Siempre el edecán ha sido el ayudante del campo el que ha representado a nuestra institución. Yo pido, y hoy ya lo hice en otra ocasión, que no se le tope a la ley en este campo. Que se respete a las Fuerzas Armadas, porque esto ha sido de manera, este procedimiento lo hemos venido haciendo de manera histórica, de manera tradicional, de honor y respeto al personal de oficiales, al personal de las Fuerzas Armadas. Yo les agradezco su atención y pido, una vez más, que se respete y que no se siga con procedimientos para seguir debilitando a esas Fuerzas Armadas que por historia son queridas y respetadas por el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.